Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Un saludo de quien os habla como siempre vuestro amigo el gaditano Javi Larniz. Un cordial saludo para todos y para los nuevos también. Y antes de comenzar el vídeo, si notáis un poco una expresión extraña en mi rostro y es que me lacrimea un ojo, tengo problemas de sinusitis y de alergias en estos mismos momentos. Con este clima tan seco que estamos padeciendo, nos llega toda esta calima de África y a mí en particular, con mis problemas de alergia, me deja caos, me deja hecho polvo. Así que voy a hacer un sobresfuerzo hoy para estar entero y compuesto delante de la cámara. Así que tenéis que ya inmediatamente que agradecerlo dándole un like al vídeo, aunque todavía no hayas oído ni escuchado la argumentación ni el contenido que tengo preparado. Pero hay que ser un poquito más humanos, ¿vale? Que es lo que vamos a pretender hoy analizar de forma humana, porque vamos a ponernos hoy sensibles. No vamos a ser tan radical, o por lo menos lo voy a intentar. Comencemos. Analicemos la situación. En el mes de abril yo publico en mi canal que Isabel Pantoja está negociando con Telecinco con unos acuerdos... Se me acaban de ir la luz y acabo de comenzar el vídeo... ¡No me lo creo! ¡Más problemas! ¡Más problemas! Corregido el problema de la iluminación y retomamos el vídeo nuevamente. Espero que no ocurra nada más durante la grabación. Concentrémonos, vamos a irnos directamente al grano. Isabel Pantoja firma un contrato con el director de Telecinco, con lo cual tiene un periodo de larga duración para los próximos dos años en la cadena, en el que se baraja como sueldo base un millón de euros por año, más aparte lo que le pagarían o pudiera cobrar por cada proyecto que abordara ella personalmente y su familia. También se llevaría un tanto por ciento de la publicidad que ella generara dentro del programa o que hiciera ella personalmente, que se le llama telepromoción, o incluso se llevaría un porcentaje de la retención de la audiencia del shared. Es decir, que ganaría mucho dinero con este fichaje que ha hecho Telecinco, quien no sabe qué hacer para mantenerse líder de audiencia, que en la actualidad no lo son, por muchas promociones que salgan en los cortes publicitarios diciendo que ellos son líder de audiencia en nuestro país. ¿Qué rollo os acabo de sortar? Es cierto, pero no viene a cuento. Vamos a concentrarnos. Javier, concéntrate, que ya has consumido un montón de minutos del vídeo y lo estás haciendo mal. Necesito un aplauso. Gracias, muchas gracias. A ver si con el aplauso ahora yo me concentro. Bueno, pues resulta que Isabel Pantoja le hace una bienvenida en la cadena el día que interviene por primera vez para dar ánimos a su hijo Kiko Rivera, estando él en GH Duo. Ahí es cuando interviene por primera vez Isabel Pantoja en Telecinco, en plenas negociaciones con este medio audiovisual y ya se deja caer y vemos las intenciones que tiene Telecinco de rescatar a este personaje. Luego ya se produce cuando anuncian que Isabel Pantoja va a participar en Superviviente en esta edición 2019 y unos días posterior a esta noticia el programa Sálvame hace en directo la presentación oficial de Isabel Pantoja colgando en los pasillos de Mediaset la imagen y la fotografía de la tonadillera. Lo hace todo el equipo de este programa de diario de Telecinco y lo cuelgan ahí en el pasillo perfectamente ubicado la imagen de Isabel Pantoja rodeado de los principales y más importantes presentadores y fichajes de Telecinco. En ese preciso momento vemos que es un fichaje oficial por la propia cadena, fichada por el propio Paolo Basile y se hacen los honores colgando su retrato como os digo en el pasillo de Mediaset. Resulta que se confirma oficialmente que no es una simple y mera colaboración de la tonadillera con la cadena y que no es una participante de un reality sino que es una trabajadora de Telecinco que formará parte de la plantilla de trabajadores de este medio de comunicación para los próximos dos años. Otro recibimiento es cuando Isabel Pantoja llega precisamente desde Honduras, desde el reality, desde el programa y entra en plató recibida por Jorge Javier Vázquez que le rinde pletesía y homenaje con la invitación de los clubes de fans de toda España formando parte de las gradas del público de este programa que le da la bienvenida, la victorea, le aplaude, le anima, le acoge con mucho cariño y además se le entrega un ramo de flores de bienvenida a la cadena. Y eso es lo que significa el ramo de flores. Bienvenida a Telecinco porque de alguna manera era oficialmente ya pisando el estudio, el plató de Mediaset. Hay que añadir que es la primera vez en la historia que un concursante que viene directamente de supervivientes entra en plató con ropa de gala. Para disimular se puso una chancla pero iba vestida con ropa de gala. Llevaba maquillaje, peinada de peluquería, tenía el tinte colocado y además llevaba un postizo porque recordarán que le cortaron las puntitas pero ella tenía el pelo muy corto, no le sobrepasaba del hombro y llegó con su gran melena porque le fijan esas extensiones que resultó de lo más patética la entrada porque lo que caracteriza la entrada de los concursantes a plató cuando vienen de Honduras es precisamente que vienen con la ropa, la estética, el look que han mantenido durante todo el tiempo que han estado en la isla, cansados, fatigados, cosa que no ocurrió en ningún momento con el recibimiento de la tonadillera. Luego en el debate del domingo Jordi González que hizo la entrevista más aburrida del mundo que no le supo sacar partido a la cantante fue un tostón de gala. Aquí ya sí que la vimos con su traje color amarillo, nuevamente recibida por los club de fan que forman parte de las gradas de este programa. Ella cantó, se desahogó y se aburrió porque también se aburrió Isabel Pantoja en esta gala. Desde entonces no se la ha vuelto a ver a Jordi González ni para despedirse de Superviviente 2019. Y por último tenemos la bienvenida el recibimiento que le hizo el programa Sálvame cuando Isabel Pantoja se estaba especialmente instalando definitivamente en su camerino. Ese día vino para instalarse en el camerino número 7 y aprovecharon ese momento de Isabel Pantoja para el programa Sálvame salir a todo el personal como es habitual al pasillo cuando ocurre algún acontecimiento. También se salen los cámaras para cubrir el acontecimiento, este en concreto del recibimiento y de la llegada de la tonadiera a Telecinco. Y aquí entramos en la cuestión, en lo que yo venía a decir. La actitud de Mila Jiménez. Ese momento, porque mira, yo de los demás colaboradores de Telecinco, pues me lo espero. Son todos cortados por el mismo patrón. Pero Mila Jiménez siempre se ha caracterizado por ser una colaboradora diferente, con un criterio propio, siempre va a contracorriente de todos los compañeros. Ella es de un carácter fuerte, además muy visceral en sus argumentaciones, y le tiene un odio horrible a Isabel Pantoja. Y no porque yo lo diga, sino porque ella durante los últimos 20 años haciendo televisión, desde el programa A tu lado, cuando lo presentaba antiguamente en Magarcía, en Crónicas Marcianas, con Latre, Marta López, salía también Matamoros. Pero no el de ahora, el hermano, el sucedáneo, sino el otro Matamoros, el original, el que lleva el tatuaje en la frente. Y como no, presentado y dirigido por el gran Javier Sardá. Venga, vale, compro estos aplausos porque me gusta Javier Sardá como comunicador. Y resulta que ahí empezó ella a manifestar ese rencor, ese odio visceral, esa manía persecutoria que tenía hacia la imagen, la figura y la vida personal y profesional de Isabel Pantoja. Ahí Mila Jiménez empezó a comentar sus batallitas, sus encuentros en el pasado con la tonadillera, a comentar secretos que son de camerinos, de salas de fiestas, y atacaba muy duramente a la viuda de España. Le decía de todo menos bonita. Y por eso me resulta inconcebible en estos momentos que haya cambiado de opinión de un día para otro. Que haya querido ser las paces desde el primer momento que ella es consciente y le dicen en reuniones en la cadena que Isabel Pantoja formara parte de la plantilla de Telecinco. Y ya ella empieza a decantarse por Kiko Rivera, a defenderlo en su participación en Gran Hermano Duo, y además empieza a hablar bien de la tonadillera, de la cantante, a hacerle un poco, como se suele decir vulgarmente, la pelota. Y como aquí no hay escrúpulos, entiendo que para dedicarse a este terreno de la televisión, a estos contenidos, a estos programas, hay que tener en vez de sangre en las venas horchata, importarte un pimiento lo que la gente diga de ti, meterte con todo el mundo, decir todo tipo de disparates de cualquier famoso, contraatacar y atacar de forma muy directa a los invitados, y sobre todo, si tienen que llamar a su compañero de enfrente perro judío, lo harán sin ningún tipo de problema. Y para eso hay que estar hecho de una pasta muy especial, para que cuando tú abandones ese programa, después de haber dicho todo lo peor del mundo, que te ha salido por esa boquita, puedas dormir como un bebé y no te afecte la exposición mediática que haces cada día cuando te enfrentas y te pones ante los objetivos de un programa de televisión como éste. Y así es, el patronaje, el corte, las hechuras que tienen los colaboradores de Telecinco, aunque lo podíamos poner de ejemplo en cualquiera de los programas que conforman el grupo Mediaset, porque todos son el mismo formato, con el mismo contenido y además, precisamente, casi con los mismos colaboradores. Y sobre todo, el pastizal que ganarán por hacer lo que hacen. Que eso no es ni televisión, ni eso es periodismo, ni eso es trabajar como colaborador. Eso es tan solo contratar a un ser sin ningún tipo de escrúpulos para que diga todo aquello que se le propone que tiene que decir cuando plantean la escaleta o el guión del programa. Y punto. No añado ni una palabra más. Porque más explícito, no puedo ser hablando. Gracias, gracias, gracias. Y luego me resulta muy curioso que Mila Jiménez eche en cara a Chilo García Cortés que se haya portado como una especie de triada de Isabel Pantoja en el reality, en Honduras, cuando han estado juntas, en las semanas que han compartido programa de televisión, cuando ella literalmente se le han caído las braguitas y la fajita al suelo, cuando se encontraron en el pasillo de Telecinco. Yo jamás había visto ese rostro de felicidad y de alegría y de quien ve en ese momento a Dios. Y se le pone una cara de cómo estar en la cumbre máxima, en el máximo resplandor de su vida. Y así, con esa expresión, recibía a Isabel Pantoja, además diciendo, bueno, me van a llamar pelota cuando vean que te estoy hablando, que te estoy recibiendo y que además te voy a dar un abrazo para que me llamen pelota con motivos o con argumentos. ¿Podrías, Mila Jiménez, y me dirijo a ti muy especialmente, querida compañera, que con tan solo haberla agarrado de las manos, el haberla recibido de una forma cordial, con dos besos, hubiera sido suficiente, y hubieras quedado bien, no que quedaste muy sobreactuada con lo fácil que es hacer las cosas. Hay que aplicarse siempre en la vida y en todo, en general, que el menos siempre es más. Más vale quedarse corto, que siempre puedes rectificar. En otro próximo momento en superarte, que desbordarte en ese primer encuentro, en esa primera acción, y luego no puedes poner ningún tipo de solución ni de remedio, porque ya está hecho. Por eso, Mila Jiménez, cuando te encuentres en esta otra misma tesitura, recuerda, menos es más, siempre, y lo puedes aplicar en cualquier momento de tu vida. Ahora sí que tú has quedado como la gran pelota de España, porque nadie se hubiera nunca imaginado que la enemiga número uno, la que le ha llamado siniestra, le ha llamado la viuda de España, con desprecio, que no era un ejemplo para nadie. Ha estado en el trullo. Palabras textuales de Mila Jiménez, porque he recogido estas afirmaciones de Telecinco, por si acaso ocurriera algo al yo manifestarlas y reproducirlas con mi propia voz en este vídeo. Y queda dicho de paso para navegantes. La ha remedado riculizándola en plató, incluso se llegó una vez a poner una peluca para caracterizarse de Isabel Pantoja y remedarla en Sálvame, junto a Kiko, que si no recuerdo, Hernández hacía de su hermano, de Agustín Pantoja. En fin, la ha llamado siniestra, oscura, falsa, le ha dicho absolutamente de todo durante estos casi 20 años que ha participado en televisión, en los programas que anteriormente he nombrado. Alguno de ellos era tan solo como botón de muestra, en los que ella intervenía para arremeter duramente contra la tonadillera. Y ahora se rinde a sus pies y le da un doble abrazo, recibiéndola en los pasillos de Mediaset para hacer pis y no echar ni gota, literalmente hablando. Y ahora nos vamos a ir con más información, pero esta vez vamos a hacer una conexión con un compañero de esta plataforma. Se trata de Enrique García Youtube, que se encuentra dispuesto a ofrecernos noticias de actualidad. Por cierto, compañero, ¿qué tal el tiempo por Sevilla? ¿Hace mucha calor por donde te encuentras? Bienvenido Javier, Hernández y los suscriptores. ¿Qué os voy a contar de la calor en Sevilla? Se puede freír un huevo en el asfalto, se derriten los food trucks. Y ahora, amigos, vamos con las dos noticias de la semana. Primero, la primera noticia sobre un youtuber chino que ha jugado a hacer un reto delante de 15.000 seguidores y acabó muriendo porque el reto era comerse cien pies y huevos de insectos y, como podéis saber y entender, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y nada, el chaval acabó falleciendo y a los dos días lo encontraron muerto. La segunda noticia, pues, como sabéis, ven a cenar conmigo Gourmet Edition. Lone León, si ya era un caso en sus cenas, imaginarse la suya propia en su casa, ¿no? La verdad que gastronómicamente hablando, pues, muy bien porque, como recordaréis, estuvo en Masterchef Celebrity y la verdad que obtuvo buenas notas con respecto a la comida. Pero con respecto al tema de las anécdotas, pues, estuvo bastante curioso todas las cosas que contó sobre los famosos que ha conocido. En resumen, todo un personaje tanto en la que se avecina como en la vida real. Y un saludo a todos los suscriptores del canal Javier Arnín. Gracias, compañero, por haber compartido tus noticias en este Mi Canal. Y os invito a vosotros, amigos y amigas, que os paséis por el canal de Enrique García a Youtube porque él tiene una recopilación de informaciones y de noticias que surgen en el entorno de la televisión, del ámbito de la música y de otros temas en tendencias que él recopila en sus contenidos y está informando constantemente de todo lo que ocurre en el mundo. Nos vemos en la próxima, compañero. Gracias. Y ahora a ti te invito a que te suscribas a mi canal si me acabas de descubrir y le des a la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo a este canal de Youtube. Desearos que tengáis un feliz verano, un espléndido mes de agosto 2019 maravilloso, como diría la otra. Y que nunca dejéis de creer en vosotros. Si tienes una ilusión, si tienes un sueño por cumplir, ponlo en marcha cuanto antes. Porque tan solo tenemos una vida y hay que exprimirla y hay que vivir al máximo. Y ahora sí, ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos para todos. Gracias. Gracias.